El ruiseñor era un caso aparte. Era como esas personas que siempre lo ven todo negro. Desde el día en que se cerró la puerta, no había parado de lamentarse porque echaba de menos el campo y temía que ya nunca volvería a ver la luz del día. Al escuchar su nombre, voló hasta donde estaba el burro y se sentó suavemente sobre su cabeza. Y el arca entera guardó silencio cuando, con lágrimas en los ojos, el ruiseñor cantó. Ni puede ver, ni puede entender, lo que mi alma siente en la angustia de mi soledad. Porque nunca más volveré a cantar cuando el día muera. Y en el bosque cae la oscuridad. No podré volar a la luz de la luna. Ni me dormiré con la roja luz del sol al amanecer. Ya no veré la pradera disfrazándose en la primavera. Ni las nubes subiendo del mar. No escucharé más al viento. Ni sabré si es otoño o invierno. No, no veré más el atardecer. Ni los copos de nieve al caer. No podré volar a la luz de la luna. Ni me dormiré con la roja luz del sol al amanecer. Ni me dormiré con la roja luz del sol al amanecer. Y no volvió a ayudar a nadie. El ruiseñor siguió llorando todas las tardes. Y aunque su voz era muy bonita, ya empezábamos a estar más que hartos de oírle siempre con la misma canción. Y los demás hacían su propia vida. Exigiendo sus derechos, peleándose entre ellos y presentándome a mí las quejas cuando algo no les gustaba. Así que puse unas normas muy estrictas para que todos colaborasen. Establecí una hora para la comida y organizé turnos para servir los alimentos y para limpiar los restos. Pero fue un problema, porque unos querían comer a una hora y otros no. Y empezaron otra vez las discusiones. Sin embargo, el mayor problema lo tenía la tortuga. Yo no sé cómo lo conseguía, pero siempre, siempre, siempre llegaba la última. Y siempre terminaba la última. ¿Has conocido alguna vez a alguien que nunca llega a la hora? Pues esa era nuestra tortuga. Todos los animales estaban ya molestos por tener que esperarla siempre. Un día la hiena explotó y le dijo ¡Eres un desastre! ¡Siempre eres la última para todo! ¡No! 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 ¡No!